Hola amigos de El Salvador Blog, en esta oportunidad vamos a tratar de hablar un poco sobre este cortito video. ¿Cómo ven ustedes esta actitud de la catracha? Pueden ver ustedes, la hermosa turista vino de tan lejos a celebrar su cumpleaños a la Plaza Libertad y a conocer a Joselito. Y bueno, llega la catracha a meterse en el baile que tenían. Esto genera una polémica entre Joselito y la catracha y algunos bailadores. Joselito un poco incómodo por lo que hizo Catracha de irse a meter ahí al baile. Porque Catracha estaba ahí como diciéndole a la turista, él es mañoso, diciéndole cosas de Joselito, cosa que no es cierto, ¿verdad? Pero ella estaba diciéndole que se robaba los teléfonos a la turista. Y bueno, se comenzaron a meter a algunos bailadores a estar hablando, diciendo algunas cosas. La turista se retira de ahí como asustada. En mi opinión, esto no debería de pasar, porque hacen dar mala imagen a la plaza. Y ustedes, ¿qué opinan? Aquí les dejo el video para que vean ustedes la actitud de la catracha y Joselito. Y la retirada de la hermosa turista. Y la retirada de la catracha y Joselito. 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 ¡Joselito! 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 ¡Venga por acá! ¡Ándale! ¡No! ¡Ella me tocó dentro hoy! ¡Vaya! ¡Ella me decía a veces! ¡Y a veces a mí! ¡Pero es que la mujer mata y ella no con su esposo! ¡Nuestra esposa! ¡Ella no es su esposa! ¡Pero aquí es un parque para bailar cualquiera! ¡Aquí Mara puede bailar cualquiera con la persona que tú lo quieras! ¡Pues sí! ¡Aquí puede bailar cualquiera con la mujer que quiera bailar! ¡Cualquiera! ¡Báilas, tengo derecho! ¡Báilas! ¡Así te dejo las trompas a la señora que se conoce bien! ¡Pero no es su mujer! ¡No puedo bailar con la mujer! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me ronco! ¡Vale! ¡No me peguen con las mujeres! 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 ¡No me peguen con las mujeres!